He buscado por todo el mundo, dime dónde has estado Y que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en la nube Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de que nada me separa